En el mundo, el señor Vais El de Trapalapa, el mundo, el amor Corradito colombiano de Cés El de Trapalapa, el mundo, el amor Corradito colombiano de Cés El de Trapalapa, el mundo, el amor Corradito colombiano de Cés El de Trapalapa, el amor Corradito colombiano de Cés El de Trapalapa, el mundo, el amor Corradito colombiano de Cés El de Trapalapa, el mundo, el amor Corradito colombiano de Cés Corradito colombiano de Cés El de Trapalapa, el amor Corradito colombiano de Cés Corradito colombiano de Cés El de Trapalapa, el mundo, el amor Corradito colombiano de Cés Corradito colombiano de Cés El de Trapalapa, el mundo, el amor Corradito colombiano de Cés Corradito colombiano de Cés